Cuando un antiguo egipcio moría, su cuerpo era momificado y era colocado en la tumba, envuelto y cubierto con una máscara como esta. La piel de oro indica que esta persona se volvió divina, como los dioses, y ellos creían que los espíritus podían dejar los cuerpos en los sepulcros y viajar hacia el otro mundo. En ese viaje, iban a necesitar hechizos que los ayudaran a llegar sanos y salvos a la vida después de la muerte. Y esos hechizos estaban en el Libro de los Muertos. La parte crucial del viaje hacia el paraíso tiene lugar en el Salón del Juicio, y eso es lo que muestra esta sección del Libro de los Muertos. A la izquierda, el muerto vestido con una túnica blanca, es conducido hacia el Salón por Anubis, el dios con cabeza de chacal. Y luego se ve a Anubis otra vez, pesando el corazón del muerto con la representación de la justicia y la verdad en la forma de una pluma. El dios Thoth, con cabeza de ibis, utiliza su lápiz para escribir el resultado de la prueba. Y entonces el muerto es guiado por Horus hacia el juez de los muertos, el dios Osiris. Si el corazón no mantiene el equilibrio con la pluma, eso significa que ha llevado una mala vida. Y este monstruo de aquí devorarás corazón y pondrá fin a su existencia para siempre. Estos son hechizos para que los muertos se puedan transformar en diferentes criaturas. El primero a la izquierda muestra una serpiente divina con piernas humanas, y en la columna debajo están las palabras que se deben pronunciar para convertirse en esta criatura. Yo soy la serpiente sata, larga en años, fallezco y vuelvo a nacer cada día. Y la idea es que esta es una serpiente que rejuvenece eternamente. Así que si uno puede convertirse en esta criatura, tendrá una vida eterna. Este libro de los muertos en particular es especial. Fue hecho para la hija de un sacerdote y contiene 80 hechizos separados. Es el libro de los muertos más largo que se conoce en el mundo. So far, no.